Música Estamos premiando a aquellos estudiantes que salen del salón de clases a atreverse, a no tener miedo y a hacer proyectos. Eso es lo que estamos premiando. La buena educación va mucho más allá de un salón de clases. Sientense orgullosos que por su rendimiento académico, por atraerse a ir a un congreso nacional o internacional, por poner su granito de arena en un proyecto comunitario, en un proyecto de investigación, en un concurso de emprendimiento y por muchas razones tanto deportivas o culturales, el día de hoy CETI reconoce ese extra que ustedes están dispuestos a dar y que forman parte del selectivo 7% de la población estudiantil de esta institución. Música Este evento sí fue muy relevante porque yo tenía cuatro años, más o menos aproximadamente, queriendo participar en una selección nacional y este año fue la primera vez que se me presentó la oportunidad y representar a mi país y estar en un evento de clase mundial, en donde tú puedas portar la bandera en México y decir yo participé, yo contribuyé, es una experiencia inolvidable. Yo considero que este tipo de eventos en los que reconocen tus logros escolares representan una motivación para continuar con tu vida académica y prosperar no solamente en esta área, sino en otros ámbitos de la vida que pueden favorecer a tu crecimiento como persona. Música Música